Oh, por eso cae y nace soñar, y ya no habrá quien hacer aquí, mientras tengamos el carnaval. Ah, siento tu alma dentro de mí, cuando tú me escribes, y esas letras yo guardaré, cuando ya me olvide. De mil mundos soy el creador, me siento culpable, soy tu amigo, soy el camino, para que esta noche sea interminable. Vuela solo con tu mano y podrás sentirte libre, por tus libros el reflejo de una historia irrepetible, y aunque no pueda abrazarte, yo te entiendo, tú me entiendes, yo te siento, y tú me haces inmortal. Inmortal es el caballero y su locura, que vivió mil aventuras y a Molino se enfrentó. Inmortal es el amor de un tal Romeo, que a las garras de la muerte por su amada se entregó. Inmortal es la leyenda del pirata que escondido en una isla un tesoro nos dejó. Inmortal como la astucia de cerquillo, que ejerció de lazarillo y a la amplura derrotó. Soy tu amigo, compañero, soy camino, el sendero, soy tu norte, noche y día, el que despierta tu corazón y le da la vida. Caja fuerte, del pasado, victorioso, derrotado, soy aquello que quieras que sea. Soy el poeta con una luna por compañera, soy el poeta entre mis ojos y mis palabras te mostrarán. La María que encierra cada mi libro, soy cada palmo de mi libras, llévame contigo, que lo que tenemos entre los dos es solo el principio. Escribamos esta noche un nuevo libro, sus palabras ya las libres. Soy el reflejo de mi historia irrepetible, irrepetible. Escribamos esta noche un nuevo libro, sus palabras ya las libres. En esta vida, el tiempo no lo puede curar, no. Hay corazones que ciegos sienten y terminan rotos. Le puedes poner al mal tiempo la cara que a ti te apeteja, porque habrá un no puedo cara que falle por mucho que quieras. Entenderás que ya es tarde, la dicha no será la buena. Que lo prometido no has de palarlo, malo conocido mejor dejarlo. Y sana con gusto también te pica, también te pica, ¿por qué negarlo? Que hay quien madrudo y no lo ayudaron. No dejes que el mar te vaya a decir no, que no, que no, que no podemos casarnos. Tú ríes siempre primero mientras que puedas, que el último está llorando. El amor está por donde quiere, si hace tu llanto no te merece. Deja los refranes y los discursos, si la vida se pasan dos días no debes perderla. Cambia la regla, sal y demuestra quien mueve el mundo. Siento vergüenza. Siento vergüenza. Siento vergüenza. Siento vergüenza. Como carnavalera y sevillana. Siento vergüenza. Porque un muñal también llevo a la palda. Quien te dio permiso para que inventaras tan sucia frontera. Haciendo un concurso con pasaporte solo sevillano. El carnaval es del mundo. Y fiesta de los graditanos. Que aquí el DNI nunca me pidieron. Y como una reina me recibieron. Quien te dio permiso para ensuciarnos. Quien te dio permiso para ensuciarnos. Amar a ensuciarnos con tu veneno. No. 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 Que ni carnaval no tiene bandera. No tiene cerrojo no mafear. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por qué ponerle barrera. En eliento. No. No. Yo no quiero en Sevilla ningún concurso. Con arambrada en la puerta. No. Siento impotencia por tu depresión. ¿Quién fué el idiota? ¿Quién fué ese necio? Lo que en un concurso sea pueblo beta Eso es todo lo que hemos luchado por las libertades Los carnavales somos nosotros, no tu caseta Con su coquilla que se coge en la piel A duras penas se viste y se marcha para la cabena Se pula en la mesa mirando a su café Se acuerda de ella mientras confunde la risa y la pena Ay, Manuela, que me ha ido tan pronto Y desde ese día vivo suspirando Que en un setenta años no era suficiente pa' quererte tanto Y si vivo un poquito por ti Porque sé que me estás esperando Por la mañana se le hace tan grande la cara Me lanzó todo el sueño junto a la ventana Porque hace tiempo que no lo llaman Y si vivo mi padre, los hijos que tanto quieren No se acuerdan de su padre Se conforman con poder juntarse Un ratito en Navidades No se acuerdan de su padre Como dijo un cale y es parte de la ley Que llevando en la sangre Ni iguales Quien no quiere a su padre Y no quiere a su padre Que no quiere No quiere a su padre Yo no quiere a su padre En otros tiempos no te digo que no, pero las cosas han cambiado tanto que ya no es lo mismo. No me puso ni te pido perdón por atreverme y por dejar a un lado el servilismo. Ya no es lo mismo, atrás quedaron tiempos de gozar los vivos pa' que tú cantaras, porque los colores no solo me sirven pa' ponerme más. No me puso ni te pido perdón por atreverme, pa' cantarte las cosas me falla. No es lo que era, el concurso ya no es lo que era. En una sesión aún de tantas compañeras, siendo de Cami, siendo de fuera. Y no pasa nada, si le canto a la Susana, arma el chingo a la manada, que ya aprendimos que desde esta fada, también somos escuchadas. Seremos ya por fin iguales desde aquí sin miedo y derrochando valentía. Cuando los gallas ríen, vengan los cojones de hacerlo un día. ¡Gracias! 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 Y a los motivos tengo una deuda vengo a saldarla contigo! ¡Gracias! De tus manos me he perdido por tus calles de locura que acaban en bellas coplas y del mar salen las notas borrachas de tu dulzura... Y tus palabras emanan de una forma tan sincera Que tus besos ya saldieron antes de que tú nacieras Como si estuviera aquí tú puedes volver a empezar No te pediré permiso, yo no quiero que te vayas La inspiración va contigo, quien quiera que tú vayas Qué curioso es el destino, cuántas veces a la luna Mi queridísimo Tino, arrocado entre suspiros que apareciera esta puta Volveré cada febrero, si supieras compañero que la culpa es solo tuya Que la culpa es solo tuya Que la culpa es solo tuya ¿Qué pasa? ¡Vayale! ¡Vayale! ¿Qué necesito sentir si palpita en esta noche de luna escondía? Tan nueva, tan gitana, tan de febrero. ¿Qué viste de copla mi alegría? Mi perenita, vengo a agrandarte el garlochín, que tú ya me robaste el alma. Y yo nunca te pedí ninguna explicación. El alma mía tengo perdida por tus rincones de siempre. Y va quemando su ramita de romero, pa' que todos los malos salgan. Y entre todos los buenos, pato y también. Me duele porque te quiero, tacita. Y esta luna con su cara ocultaría el testigo. Que nunca más brille pa' mí. Si te miento, no cabrido. Vengo a agrandarte el corazón, que tú ya me robaste la gordura. Y yo nunca te pedí ninguna explicación. Y en medio de esa locura, yo ya no encuentro más nada que darte o enamorarte. Quiera yo ver porque yo vengo a robarte el corazón, que tú ya me robaste los sentidos. Y nunca te pedí ninguna, 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 ninguna explicación. Y en medio de una luna no vas a dar ni parte. Que no he venido a cantarte, a camelarte, que yo. Vengo a agrandarte el corazón. Vengo a agrandarte el corazón. Vengo a robarte el corazón. ¡Fui! Vengo a agrandarte el corazón. 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 en los montes, verticales horizontes, color en su que no esconde su ánimo de pintar en verde oscuro su último eco de luz, verde de verde riqueza, la que la naturaleza luce tan reverdecía, verde que brille en diamantes de rocíos rutilantes cuando se perece el día. Verde de verde esperanza pa' que en cada labranza nazca el verde de la vía, candelita, candelita. Que malos malos agüero, si tu lengua se desata que la calle es un aguacero, candelita, 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 candelita Y si vuelve a tu comparsa Habla con el bienvenido que este año ha decidido Es el gusto de una pausa Vuelve Kishi Vuelve a tu comparsa Saca tiempo como sea y cuando sea pero que cadicea En el patio de tu casa Patio de coplas que es el coliseo Y es el único museo que tiene mi carnaval Ese museo al que tanto cantaste y una noche abandonaste Por sentirte juez y parteo Porque tu tiempo es un tiempo precioso Quiero que el cobrero junta cada febrero con los suyos los de siempre Vuelve y punta a ras de escena Con la voz del pueblo llano Que en la voz que tu heredas Y no la de tus parroquianos Habla ya con tu comparsa No pierdas ni un solo día Y cierras de diez a doce Dos noches a la semana Las puertas de la alcaldía Pa' que nunca su sillón calle en tu voz Y se apodere de tu rebeldía Y se apodere de tu rebeldía Y se apodere de tu rebeldía